Hola a todos, soy Mephisto y hoy vamos a seguir con esta peacho de serie que es Mephistic con nuestro colega Mephistic Hola, 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 hola ¿Qué pasa Mephistic? Aquí estamos, ah, hemos tenido unos cuantos percances en el episodio anterior Y es que aquí arriba hay una mazmorra muy toca pelotas que nos ha reventado bastante Pero nos ha reventado el caca, es cosa mala, eh Es más, hemos vuelto a hacer, literalmente, ¿no? Sí, sí, o sea, no tenemos absolutamente nada Bueno, yo lo que digo, ¿no sería casi mejor buscar un ecosistema donde podemos quedarnos ahí a vivir? Pues tienes toda la razón, Mephistic, ay, Mephistic, jajajaja, Mephisto Mephistic, coño, que hay bichos, vale, vamos a rodear un poco la oscuridad, ¿no, qué? Sí, mira, buscabas aquí un poco de bos... Uh, lo, 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 espera, 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 es que no paramos de encontrar cosas, tío Mira, hay una dungeon aquí Hostias Prohibido el paso, peligro, alto Esto que es un aviso de... Aún no hemos terminado la mazmorra, así que esperaos, capullos O es un bajile de no tenéis huevos a entrar Es un, literalmente... Vale, qué corta de rollo, tío ¿En qué? Oye, ¿te estás dando cuenta que vamos a entrar sin... Eh, nada? Es verdad, igual no nos conviene no entrar A ver si vemos alguna cosa, si... Sin hacer ruido, eh Ojo, eh, tiene una pinta guapísima esto Hostia, pues... Si esto, cuando esté terminado, esto va a ser la polla No romper, peligroso Bueno, igualmente ahora mismo no podríamos romperlo Pues también, es verdad Pues vale ¿Sabes lo que sí que podría coger de aquí? ¿Qué? Una antárchica de restos, pues acaso nos encontramos con alguna cosilla como la de las ovejas Es verdad, podríamos encenderla, a ver qué pasa Ay, ya tengo la... Alguien ha hecho la mina, pero no ha tapado esta parte de la mina Y entonces, pues como que está medias Bueno, pues la dejamos ahí para que lo termine Bueno, luego lo rompemos Es que decía que era peligroso, pero es que yo soy un poco imbécil Entonces, pues... Ah, si dice que es peligroso, seguramente se puede entrar Claro que sí Sí, es la lógica, es como las princesas de miedo Que te dicen Ah, hay una cueva oscura y la persona entra Aunque sepas que no tienes que entrar, pero tú entras Sí, es lo que tiene la curiosidad Que nos cuida todo Y entonces te matan y te quedas ¿Sabes qué imbécil he sido pre-muerto? Eso ha pasado Tenía que hacerlo, por lo menos he muerto siendo humano Haciendo lo que cualquier humano haría, el gato Vale, pues después de esta superintroducción Vamos a... ¿A un cronquio o qué? ¿Hay cerdos? Sí Ah, comida ¡Cerdos trochos! ¡Me cerdito! ¿Te has hecho tu espada y cosas así o...? Sí, estoy haciéndome una espada y un pico de... piedra Vale, más que nada porque aún no tengo nada para matar a los bichos Es como si volviéramos a empezar de cero ¿No te das cuenta que es como si estuviéramos en un bucle? Sí, sí, o sea, esto es un... Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo de... ¡Te me hiciste! Vale, eh, 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 eh Aquí arriba hay algo chulo, tío, y no me lo has dicho ¿El qué? Aquí arriba Eso no puede ser natural, no me lo creo ¿El qué? Pues sí ¿El qué? Este de aquí arriba Este como saliente Ah, sí, eso sí que puede ser natural ¿Sí? Sí, sí Qué basto Alguno, así me sé que me encontré alguna vez ¡Hay muchos cerdos, por favor! Que haya aquí un spawn de cerdos y nos hacemos aquí la casa Uf, sería increíble, eh Lo que pasa es que... Me parece que no existen, ¿no? Los spawns de cerdos Aquí, me refiero de forma natural, eh Ah, de forma natural, no Vale, eh... No veo mucho bioma de bosque Sinceramente Y te lo digo, te lo digo que tengo 32 chucks, eh Y veo mucha selva De donde venía yo Que eso era el spawn original antes de modificarlo para los suscriptores y demás Ahí era todo bosque Igual había tres o cuatro bosques juntos Digo yo que no estará muy lejos ¿Pero para qué dirección? Esa es la cosa ¡Amigo mío! ¡Solo te lo encuentras lenga! Hostia, me he dado las piezas, eh Sí Y estoy pasando un poco de hambre Eh... Hay que reconocer, tengo que reconocer que Mordecai antes se ha... Currado mucho Su mazmorra Sí, o sea Si no habéis visto la mazmorra Tienes que ir al canal de Mystic Y ver su capítulo Porque es que ha sido la... Ha sido la pene Pensábamos que podríamos con... Eso, eh Pero... Al final el problema no ha sido la bruja Ha sido el zombie ese Y es que era un puto zombie con una puta armadura Pero no son... Lo jodido no era la armadura, eh Pum Oh, oh, oh Lo jodido no era la armadura en sí Lo jodido era... Uy, la espada se me ha roto Lo jodido era... El... La espada Ni fuga esa Sí, sí, o sea Ha sido una... Te pegaba, te reventaba Y encima, pum Te quemaba O sea, era un todo Aquí hay más cerditos Y pollos No te veo No te veo Cerdos y pollos Hazte TP Estoy un poquito constipado Ya lo habréis notado Que es no... Estoy esnifando Aire Oxígeno Vale, tengo pluma Se empieza a hacer de noche Estamos en la... Estamos en la puta Deberíamos encontrar un sitio donde Reguardarnos Más que nada Sí Para estos momenticos En los que estamos en la B Y no tenemos nada Ah, ya estoy siguiendo Aire, no tenemos ni lana Ya te veo, ya te veo ¿Te das cuenta? No tenemos ni lana ahora mismo Dentro es tuyo Vale Me fío de ti ¿Te fías de darme la espalda? ¿Seguro? ¿Estás completamente seguro? ¿Y si agacho la cintura? Si es que me lo pones fácil y todo Tía, ya Soy demasiado fácil Soy un libro abierto Vale Vale No estoy viendo nada de bosque Y deberíamos estar haciendo algo ¿Qué te parecería, por ejemplo Si hacemos comida? Que no puedo ni correr Nos quedamos aquí en la sabana esta Por ejemplo, a vivir Que por aquí igual... ¿Tienes piedra? Porque podríamos hacer un horno No, lo que tengo pico Así que te saco la piedra en un momentico Oh, qué rima más bonita me ha salido De tu pico sale tu horno No empecemos a decir de dónde sale qué cosa Porque... Vale, vale Esto se está volviendo el turbio Yo lo que haría Sería, yo que sé Una casita así Súper cutre en la montaña ¿Sabes? Pues también, también O si no Hacemos aquí un... O sea, picamos aquí una portecica Y todo va por culo Nos estamos alejando un poco De todo el meollo Pero más que nada Porque Mephisto quiere ir al bosque Bueno, yo más que nada También puedo alejarnos un poco del spawn Date cuenta que si van a empezar a entrar todos Casi mejor tener nuestras cosicas en otro lado, ¿no? Sí Donde no lo puedan encontrar Aunque estoy grabando Tengo el mismo mapa puesto ¿Qué vas a hacer? Aquí una cosita de estas raras, ¿no? Claro, es fácil Haces una cuevecita Y acabas antes Claro, bien pensado En vez de estar ahí poniendo paredes Lo que sea Pues... No, claro, tienes razón Tienes razón Lo único que me da un poco de cosa Porque estoy viendo en el minimapa Que por aquí lava Pero vamos Sí A lo grande Entonces me da un poco de cosa Picar por aquí No piques mucho O sea, al final Mira, te voy a montar ahora una puerta Supercookie ¿Vale? Me parece correcto Venga, voy a hacer una puerta Que ahora que me estoy dando cuenta Decimos mucho de Hacer una casita y todo esto Pero es que no podemos dormir ¿Vale? Ya, bueno, detalles, detalles Se hizo de noche No sé Pero es por un bien mayor ¿Vale? A ver Ya, ya Tranqui, ahora pongo Antorchas, mucho mejor Y lo que sí que voy a hacer Voy a poner aquí un cofrecito Y lo que yo sí que voy a hacer Va a ser un horno En verdad haría dos Esto también lo iba a hacer ¿Te paso la comida? Aquí le puedes poner Ah, vale ¿Tú tienes carbón? Eh... Tengo uno ¿Lo meto en uno de los hornos? Sí, para partir es bien Yeah Vale, a ver Recapitulemos Tenemos madera La cosa pinta chunga, ¿eh? Porque es de noche No tenemos nada Hombre, lo que sí que voy a hacer Es eso Principalmente es eso Es de noche No tenemos nada Hostia Con eso ya Pinta muy mal la cosa Soy un poco tonto Tengo roca Y me acabo de hacer una espada de madera Eh, que va el reto, ¿eh? Sí Hostia, me estoy muriendo de hambre Pero preocupantemente ¿Y tú que no te mueves? Yo estoy buscando carbón, ¿eh? Aquí, aquí no ayudas, ¿eh? A la supervivencia Eso podría decir que soy el folagoro de la serie Sobre todo importante Bueno, que vaya diciendo a la gente Que les está pareciendo la serie Hemos empezado hace poco Es nuestra primera vez Eh... Y bueno, más que nada, pues A ver que nos digan Si les parece lento Les parece correcto El ritmo de la serie Ahora mismo Lo más interesante Joder, hay una bruja, tío Detrás tuyo ¿No jodas? Sí Adiós Me voy a la casa A la puta me voy Pues yo voy a matar a la bruja Claro que sí Ese es el espíritu Claro que sí Voy a morir yo, sí Pero por lo menos lo intento La he dejado tocada Bueno, la has dejado tocada antes ¿Te acuerdas? La puñetera bruja esa Que le has metido cuatro flechas Y se ha empezado a curar Ella solo Sí, sí, es que se jodea la cabrana Se ha masqueroso eso Parecido con el combino ¿Mm? ¿Me va? Guau, 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 guau Guau, guau, guau Menos algunos No美 Undergroundes es el av a la vía tal vez o la votación y éste me está tomando como fallado no hemos matado el bolo y no es amor hemos hecho un buen buque no dejó nada jodía nada no por ahora para el voto que se puede con polvora aparte de tnt retestum no no tengo ni puta idea que coño si mierda un ender se está haciendo daño yo solo estaba estaba en llamas osea no se si es que habrá caído en el lago sería una buena idea a ver sombrasito vas a morir que lo sepa la carne podría realmente sirve para algo ven 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 que querías estar a solas conmigo te gusta estar a solas conmigo aquí encerrados solos ven aquí tu culo es mío ahí va que ha sido eso ja 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 y esto se llama movimiento koopa ¡ sóna ja 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 yeah! Uó it's so much lack tenías mucho vale en el que 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 y de bien a lo mejor te parece una locura pero las los ojos de enter van viendo si yo sí pues yo no de este episodio intentando matar un enderman pues si ves a uno por el primera vez de este criterio imprescindible se peter sólo perfecto estás preparado porque matar a un enderman ser jodido lo sé lo sé pues somos dos una vez atacas a uno te atacan siempre ya creo que no te atacan si no los miras no o sea la clave está en no mirar a los ojos he mirado he mirado no le caigo bien cuidado que los ender petan joder joder si petan los tíos voy para allá y te haces tp si te va a matar pues no lo sé vamos a probar esperemos que no coño es que hay aquí un puto hostia me ha dejado la B a ttp ahora has cogido las cosas eh si vale a ver que te pasa todo esto pero es que había un puto zombie con armadura arma y su puta madre en tanga o sea muy mala gente a ver esto 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 voy a coger una me pisto me tengo que ir hacemos despedida vale el capítulo de hoy va a ser un poco más cortico o si no acabalo tú solo eh bueno pues el capítulo de hoy lo acabaré yo solo nos quedan 7 minutos aún lo siento mi mundo me llama vuelve pronto no pues nada Mystic nos vemos en tu próximo capítulo en tu canal ha sido un placer ánimo me pisto tú puedes con todo esto no puedo con todo esto muchas gracias por todo mucha suerte adiós vale pues vamos a seguir un poco por aquí eh a ver nos quedan unos 6 minuticos entonces vamos a intentar aprovechar un poquillo el tiempo eh lo que quiero hacer en este ratico oi va que es esto ah vale que me ha colgado Skype y se me ha saltado la pantalla lo que quiero hacer en este ratico va a ser eh pues de primera conseguir más roca más que nada porque se me ha llevado la espada se me ha llevado mi espada que mala suerte que tengo yo para estas cosas de verdad a ver voy a coger un poco de madera y eh bueno palos más bien y me voy a hacer la espadica eh lo que quiero hacer básicamente es conseguir lana vale o sea quiero conseguir lana quiero conseguir alguna alguna oveja o algo así hombre lo bueno de esto es que me dejo aquí toda la comidica para mí para mí toda rica así que no para ningún tipo de problema digo yo digo yo espero espero quiero deseo que no haya ningún tipo de problema a ver se está haciendo ya de día coño el puto bicho este a ver si me deja una armadurica o algo de las que lleva o que vas a dejar algo hermoso ay esto ya es otra cosa esto ya es otra cosica me deja su espadica la cual me da a mí que es una mierda como la que llevo yo pero bueno y me voy a ir hasta tomar por culo para explorar un poco a ver a mí lo que me va es la exploración vale o sea lo que me va es un poco la el ir por ahí explorando a ver que biomas hay por aquí míralo ya sabía yo que saliendo a buscar se encuentra si sales a buscar se encuentra y si encuentro pues encontraré lana que es lo que quería si es que no hay nada mejor que la lana que hora es por cierto hostia pues yo también me tendría que ir dentro de poco bueno como el siguiente capítulo lo tiene que grabar Mastik pues no pasa nada no pasa nada así que vamos a explorar un poquito por aquí que digo yo que si no ha visto nada teniendo los chunks en 32 que yo no sé como cojones le funciona a 32 porque vamos le debería de petar digo yo que habrá que ir detrás de las montañas y todo esto es montaña así que vamos por aquí y por cierto mira mira lo que me ha costado a mí tres capítulos enteros tres capítulos mira lo que me ha costado a mí encontrar para una cama es que ya tengo para la cama ay y más ovejas que hay por aquí nada pues voy a conseguir todo esto ay menos mal que lo estoy haciendo grabando para que luego no me digan no que eres un noob así que como eres un noob es imposible que hayas conseguido lana tú sola siento que es lo más fácil del mundo que cojones lo que también podría coger de aquí mierda es que no tengo bueno pues me hago me hago aquí en un momentico una mesa una mesica de crafteo para hacerme una pala y coger la grava más que nada para hacerme las flechas o sea las puntas de flecha ahora que tengo aquí la grava voy a aprovechar que cojones ¿no? a ver con esto ya es suficiente a ver como se hacía esto así así no sé ni cuántas mesas de crafteo llevo ya en lo que llevamos de serie de verdad que no lo sé de verdad que no lo sé pero me preocupa a ver ponemos la mesa ay que soltura llevo ahora mismo ¿no? que soltura llevo cogemos la chica y la pala ahí está vamos a dejar esto por aquí me quedo la madera y me llevo la mesa para no tener que hacer otra vez el gilipollas como antes vale voy a coger la grava de esta que siempre viene un poquico a ver si me deja por aquí un poco de ahí está el pedernal se llamaba no me acuerdo más que nada para la cosa de a ver la grava igualmente me la voy a llevar pero para hacerme las flechicas antes creo que había plumas no sé si me han matado y he perdido las plumas pero vamos que lo que es pluma tengo un poquito de pluma o sea tía tú sabes ¿no? digo que nada que vamos a conseguir la lana va ¿cuánto llevamos? 17 minuticos vale la lana la lana creo que había por ahí ovejas pero me voy a ir hasta tomar por culo ¿vale? o sea quiero irme hasta tomar por culo para mirar de lejos y decir ¡coño! si hay bosque y ahí poder conseguir pues más madera una casica más en condiciones y ¿y por qué no hay bosque o qué? a ver digo yo que donde estaba el spawn originalmente había bosque y ahí es donde estaba el castillo el que construyeron entonces digo yo que debe de haber bosque por aquí cerca no creo que se hayan ido hasta tomar por culo para poner el spawn aquí los suscriptores ¿no? vamos quiero, espero y deseo que no digo yo que no joder estoy a tomar por culo y lo sé en fin visto lo visto y como lo veo pues no veo nada voy a matar por aquí un poquito más de estas ovejicas tan majas que son muy majas y todo lo que queráis ¿se le puede coger cariño? sí ¿eso qué es? ¿lava o...? sí, eso es lava eso es lava voy a matar de estas más que nada para coger la lana que nos va a venir genial nos va a venir genial la lana y sobre todo la comédica que me están dejando ya ves tú la de lana que he conseguido en un momentico a ver ovejica ven acá ven acá para acá ven acá para acá ¿y quién viene aquí? pues la oveja y su hermana que se llama Francisca ven acá para acá claro que sí matamos a este cerdico también ven aquí cerdirrucci ven aquí y tú también lo siento lo liberto no es mi intención matarte y... yo creo que ya ¿no? o sea yo creo que por hoy hoy por hoy yo creo que ya llevamos ya 19 minuticos que ya habéis visto lo que me ha costado conseguir algo a la n bueno 19 minutos voy a utilizar el que me queda para hacer las kamikas si nos importa yo creo que lo mejor sería hacer las kemes a ver tengo madera 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 aquí ahí está para hacer una cama y la otra cama ahí estamos perefequito maravilloso ya ves tú lo que cuesta a ver palos 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 palo 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 palito palo eh 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 palo palito palo eh vale pues no tengo roca no tengo roca pues nada voy con el pico de madera y que le den por culo o sea lo que quiero ahora mismo es hacer un poco de espacio un poquito de espacio de espacito no de espacito no de espacito en plan espacio no no vayan por las ramas voy a poner aquí las kamikas ahí una y ahí la otra así maestik tendrás que dormir a mi lado no se podrá negar por cierto esto de aquí es ya superficie no vale vale aún tenemos techo voy a hacer el techo un poco más alto más que nada por gusto personal vale más que nada por no pegarme en la cabeza cuando duerma básicamente vamos a aplicar esto un poquillo mejor yo es que a ver yo soy constructor no no mata bichos cojones a mi dame 4 bloques y te hago la puta catedral del coño como se llama la de joroba de notedran eh notedran si soy consciente de la estupidez que acabo de decir ahí ala ya está penefequito maravilloso voy a dejar todo lo que tengo aquí más que nada para no perderlo porque no me fío un pelazo vale o sea no me fío un pelo de que me vayan a matar en cuanto empiece el siguiente capítulo así que nada más sabéis que un like siempre ayuda en este caso más que nunca suscribiros si lo estáis compartir y toda esa mierda que se suele decir ay que bien me siento la armadura y nos vemos en el siguiente vídeo siguiente capítulo siguiente episodio o siguiente lo que sea pero eso ya en el canal de Maystick un saludo y adiós